Buenas chavales, aquí Lord Gamer y vamos a seguir en el Darkest Dungeon. He estado mirando ya, bueno, he puesto aquí a un par de ellos en el sanatorio, a esta para quitarle un rasgo negativo. Y a... Y he metido también a este. Le voy a fijar esto, para las habilidades cuerpo a cuerpo, para que tenga un poco más de crítico. Seguro que nos viene bien. Y nada, también he estado mirando para irme a alguna expedición y creo que vamos a ir aquí. Vamos a pillar esto para un maestro canino. Y nada, bueno, vamos a echar a todos estos del grupo. Fuera, fuera, fuera y fuera. Y vamos a meter, yo creo que a una Diabla. Creo que voy a llevar a esta, a la que one shotea. Voy a meter a la Diabla. Voy a meter a este, que es nuevo. Que tiene 5 de evasión. Le he puesto esto, las botas resbaladizas. Pero no sé si meterle algún avalorio del... No sé si meterle este avalorio, que le da un poquillo más de hemorragia. A ver qué tengo por aquí, si tengo alguno que le dé hemorragia. Para él... Vamos a ver... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amigo? No, no tengo ninguno que le dé hemorragia. Bueno, por si acaso lo voy a dejar sin avalorios. Solo este. Lo voy a dejar este. Vamos a meter a este. Bueno, es primerizo, pero bueno. Espero que lo haga bien. Vamos a meter... Bueno, este está jodido. Lo voy a meter igual. Lo voy a meter igual. Tiene bastante evasión. Si me lo joden, pues nada. Tiene muchas cosas malas. Tiene esta buena. Pero bueno. Vamos a meterlo otra vez. Lo vamos a meter en la tercera posición. Y en la cuarta vamos a meter a un maestro carino. Que creo que tenía otro por ahí. Había metido otro. O solo tengo a este. Solo tengo a este. Y lo puedo meter igual. A lo mejor lo puedo meter igual. No. No me deja. Estamos jodidos. Tengo que meter a una curandera. O a uno de estos. Creo que voy a meter a este. Desde atrás puede atacar con todo. No. No puede atacar. Tengo que meterlo en la tercera posición. Y en la cuarta meteré a este. Este no va a atacar entonces. Bueno. Esto no le va a valer. Bueno. No pasa nada. Lo dejamos en la cuarta. Y metemos a Luget en la tercera. Y pistón. Y pistón. Y no sé si mejoras de las armas. Esto se lo vamos a quitar. Vamos a ver si lo quitamos. Ahí está. Vale. Perfecto. Vamos a meter a este. Y vamos a ver que tienen por aquí. Vale. Este tiene esto. Esta que tiene. Vale. Tiene lo bueno. Y este que tiene. No tengo a ninguno que tenga para evitar emboscadas. Vale. Necesito. Creo que el. Este tiene para evitar emboscadas. Aquí está. Vale. Tengo que comprarle esta. Me voy a comprar esta. No voy a gastar mucho más. Porque. No vamos muy bien de dinero. Que digamos. Vale. Lo vamos a dejar así. Pues nada. Vamos a por esto. A ver si le podemos pillar este avalorio al maestro canino. Que no está nada mal. Un 20% de daño y 30 de hemorragia. Está bastante bien. No se cura tanto. Pero bueno. Pues nada. Vamos al laberinto. Vale. Vamos a ver. Necesitamos. Hierbas médicas. Agua bendita. Agua bendita. Tengo que ver tres. Vendas un par de ellas. A este perdonad. Que le tengo que meter. Le tengo que dar esto. Le tengo que poner esto. Ahí estamos. Estas son las habilidades que le quiero. A este. Vale. Hierbas médicas. Agua bendita. Vendas. Vendas. Un par de llaves. Por si acaso. Palas. No creo que con cuatro. Vamos sobrados. Y comida y antorchas. Vamos a llevar así. Y vamos así. Malo será. Pues nada. Venga. Vamos a darle caño. Vamos a darle caño al segundo boss. Del laberinto. Un poquito más de resistencia al sangrado. Pero bueno. Esperemos que nos suponga un problema. Vamos a ver por dónde vamos. Yo creo que voy a empezar por aquí. Luego doy la vuelta. A ver. Dejadme ver el mapa. Supongo que el boss estará aquí. Voy a empezar por aquí. Por aquí. Por aquí. Luego a las horas de batalla. Por aquí. Por aquí. Y doy la vuelta. Venga. Una trampa. Este supongo que podrá desarmar bien. Perfecto. Y seguimos. Un saco de oro. Un saco de oro. Tenemos batalla, ¿no? Vale. Vale. En la siguiente ya tenemos batalla. Por aquí tenemos batalla. Activamos antorcher. Vamos a darle caña a este. Vamos a darle caña a este. Vamos a darle caña a este. Bueno, cayó A este lo one shoteamos Hombre Esta acaba con ello sola Los one shotea Los one shotea La diablo esta es muy buena Este Bueno, este va a caer Así que vamos a aprovechar A hacer pupa a orte A ver si se lo caiga Puede que sí Bueno, no pasa nada Metemos a este Uno menos Vale, perfecto Nos llevamos todo Y seguimos Vamos por aquí Otra mochila Ahora activamos Antorcha Este creo que mete estrés Así que sería bueno cargárselo Meterle sangrado a este hijo de puta ¿Se lo cargará? Sí, yo creo que se lo carga Sí, se lo carga Puta madre Eso ya no nos molesta A esto le han entrado A esto le han entrado A todos los críticos Al pobre hombre Vamos a ver Vamos a meterle sangrado a este Más sangrado Este ya está casi jodido Este ya está bueno Vale Perfecto Perfecto Vamos a este Vaya curación de mis cojones Estás de pupila Venga Dejele curación a este Por favor Así me gusta Ahora sí Vamos a por este A saco Vale Ya cae Perfecto Vale Podemos jugárnosla Nos puede dar 50 de estrés Vamos a jugárnosla con este Que luego se lo podemos quitar Puede quitar una perk negativa Bueno Su puta madre Bueno A tomar por culo Espero que no le pase nada Con esto Me cago en la leche Bueno Esperemos que no Que no lo paguemos Esperemos no pagarlo Me cago en la hostia Una antorcha Una antorcha Una antorcha Otra antorcha Es que nos va a putear Ya lo estoy viendo Bueno Vamos a ver Hay que cargarse al de atrás Bueno Bueno Sin problemas Vamos a meterle curación Al Bueno Empezamos bien Vale Vale A ver si se lo va a cargar A ver A ver Venga Venga Bueno Bueno No me toques las pelotas Bueno No me toques las pelotas No me toques las pelotas No me toques las pelotas Que están en las puertas de la muerte La fulana Me voy a estar vacilando De dos golpes Cúramela anda Me cago en la madre que la parió Menuda inútil Anda Cúrate No lo quiero matar Ese se va a curar Ese se va a curar Cúramela anda Vale Esta es Así me gusta No me jodas Hombre Vamos a ver Vamos a ver Necesitamos hacer espacio Hombre Esto fuera Recogemos esto Y a ti mismo el veneno Me da igual Envenenas 4 de evasión Menos 1 de velocidad Menos 1 de velocidad Para ti mismo Para ti mismo Venga Ostras Bueno Te lo quedas igual Te lo quedas igual Inútil Yo creo que voy a acampar Voy a acampar A tomar por culo Voy a acampar Voy a quitar las mermas Alimina las mermas de mortalidad A un compañero Hombre Esto lo tenemos que activar Activar Vamos a poner esto Esto ya no se lo podemos poner Vale Nos quedan dos puntillos A esto Venga Listo Vale Vamos por aquí Venga Venga Este me da igual Que me lo estresen Miras que me da igual Si no participa En la siguiente batalla Pues que le den Bueno ¿Esto qué es? Por Dios Este ya cae Cúrate Cúrate Anda Cúrate Estás poniendo una mala hostia Estas poniendo Cúrate Legal En común Con едinen Que tal La buena Vuelvemos por aquí, nos vamos por aquí, otra vez. Vale, eliminar una perk negativa, a esta no le voy a eliminar porque me juego el pellejo que le elimina esta, es que seguro, a ver tú que tienes, y tú que tienes, tú tienes mucha mierda, a este, a este por supuesto, con una antorcha, para glutomanía, vale. Bueno, bueno, no ha pasado nada malo, de mal a mal, volvemos por donde hemos venido. Vamos por aquí, vamos a dejar la luz así, al mínimo, unos libros, ni tocarlos, ni tocarlos. Bueno, un poquillo de oro, sala de batalla, estamos fastidiados de luz, no sé si me llegaran las antorchas. ¡Vamos! ¡Vamos! Los hermosos de guerra pueden ser sanados, pero nunca se escondan. ¡Vamos! ¡Vamos! No pasa nada. Este se va a curar ahora mismo. Este ya muere. Vamos a por el segundo. Venga. Tú te vas a curar. ¡Ah! Mira, falla encima. Esto es la hostia, esto es la puta hostia. Bueno, cárgatelo ya. Este muere, y este muere. Mátalo si quieres. Da igual. Mételo un poquillo de curación. Un poquillo así. Vale. Ahora te vas a curar, hijo de puta. Bueno, pero que me estás vacilando. Me estás vacilando. Me estás vacilando. Me estás vacilando. Falla dos veces seguidas. ¿Pero esto qué es? No, no. Este juego me quiere tocar las pelotas. No me toques los cojones, eh. No me toques los cojones, eh. ¿Pero qué me estás contando? ¿Se quiere suicidar? Me cago en su puta madre. Me cago en la puta que lo parió. A ver, hijo de puta, ponte ahí, anda. Me cago en tu puta madre. Vaya mierda de curaciones, macho. Me va a joder este hijo de puta. Es que yo lo estoy viendo. Vamos a ver. Ni tocarlo. No lo voy a tocar ahora. Ni de coña. Activamos antorcha. A ver si te curas ahora, hijo de puta. Voy. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Unos libros de mierda! Nada, volvemos por aquí. No me está gustando nada la expedición, pero nada de nada. Es que como perdamos a la diabla, me va a dar un cabreo. Estamos jodidos de antorchas, vamos a por el boss. Supongo que estará la última sala. Bueno, otro que se va a tomar por culo. Bueno, de mal a mal. ¿Qué me da esto? Ni puta idea. Aquí no me lo marca. Vale, virtud. Tenemos que tirar algo. Necesitamos los escudos. Esto se va a ir a tomar por culo. Vamos hasta aquí. Aquí hay batalla. Vamos a tirar. Última antorcha. Aquí no está. No me toques las pelotas. No me toques las pelotas. Venga, hombre. No me jodas. No me jodas. Parece a mí que vamos a doblar, eh. Vale. De puta madre. Si me das bonificaciones aún encima. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Bueno, este se va a lo ir. Esto ya está jodido. Esto ya está jodido. No vale por culo, hombre. No me jodas. No me jodas. Venga. 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 Es que esto ya ni lo voy a tocar. Me va a volver a joder. Ya lo estoy viendo. Que le den por el culo. Volvemos por aquí. Y vamos a ver dónde está el hijo puta ese. Nos vamos a quedar sin luz. Es que no tenemos antorchas ya. Me cago en la hostia. Vale. Vale. Aún encima esta mierda. Esta puta mierda. Esta puta mierda. No me jodas. Cúrate. Cúrate. Anda. Cúrate. Anda. Cúrate. A lo mejor nos salva este tío. El ocultista. Bueno. Vamos hasta allí. Con menos luz. Es lo que hay. Nos pueden hacer más críticos. Aquel. Está mal colocado. Me cago en la puta virgen. Pásate para aquí. Venga. El amorraje a 40. Da igual a quien se lo mete, ¿verdad? Vale. Da igual. Vale. Más hemorragia. Más hemorragia. Vale. Tenemos que curar. No voy a curar a mí mismo. No voy a curar a mí mismo. Vale. Vale. Tú vas a dar hostias. ¿A qué le vas a dar? A este mismo. No le he hecho nada de daño. No sé por qué. Tiene protección 50%, claro. Vale. Entonces hay que meter más sangrado. Venga. Sangrado a dolor, aquí. Vale. Tengo que meter sangrados. Vale. Tengo que meter. Tengo que meter. Uff. Vamos a ver si tenemos algo aquí. Vamos a ver esto. Agordarse. Agordarse. Seguimos metiendo sangrado. Más sangrado. 17. Y 9. Ya está jodido. Espero que no nos mate a ninguno. Lo veo difícil, eh. Bueno. Ya está esterando por culo. Lo veo difícil, eh. Vamos a ver. Vamos a ver qué podemos hacer con esto. No le podemos quitar mermas. No le podemos quitar mermas. No. Voy a volver a darle esto. De mal a mal. Me curo. Bueno. Me curo un poquillo. Sí. Vamos a... Vamos a curar a la diabla. Por supuesto. Sí. Vamos a curar a la diabla. No le da para sobrevivir No le da, no No le da para sobrevivir, no Y lo vamos a rematar Ahora a lo mejor sí Ahora vas a morir, cabrón Bueno, uno que se va a las puertas de la muerte Como no lo arregle Va, venga, a tomar por culo Vamos a ver A este le vamos a dar vendas Que tiro Tiro esto Me den por el culo No, no, no Amigo, no Ya no tengo comida Para curarlos Bueno Hay una Hay una sala de batalla Vamos a ir hasta aquí primero No me la voy a jugar Pero Voy a bajar la antorcha Ahí Bueno Pues nada Ahora sí que nos vamos Bueno Al menos nos llevamos unas cuantas reliquias Vamos a ir Vamos a ir A ver Vale Vale Estamos peladillos de dinero eh Bueno Pero bastante Venga Venga Te voy a meter aquí No ¿Dónde es? Es que encima 1500 Pide este hijo de puta Venga Es igual Venga Y vamos a ver Y vamos a ver Los avaloles que tenemos Tenemos esto para el canino Se lo vamos a poner ya Le quitamos esto Ahí estamos Tenemos que quitarle muchas mierdas también Pero es que no hay dinero No hay dinero No hay dinero ¿Y qué más habíamos pillado por ahí? ¿A quién se lo hemos dado? A este ¿No? ¿A quién cojones le hemos dado? Como A este hijo de puta Vale Evasión Evasión No sé si meterle otra cosilla por ahí Nada de esto Quédate con esto anda Quédate con esto Quédate con esto Quédate con esto Esto bueno Esto bueno Esto no está mal Esto no está mal A lo mejor vamos a por esto Un ítem de Un ítem de Un ítem del Del personaje del mod Esto ya lo tenemos Esto para un hombre de armas no viene mal Esto nada Esto ya lo tenemos Pues nada No sé Seguramente me vaya por A por esta mierda O a lo mejor intentamos matar al Aprendiz de nigromante No sé Ya veremos Y vamos a ver qué tenemos en la caravana Buf Empezamos bien Empezamos bien Empezamos de puta madre Bueno No sé No sé Me parece a mí que no voy a meter a ninguno de estos Pueden dar por el culo hombre A ver si podemos mejorar algo por aquí Por aquí nada Por aquí ya no vamos a tocar De momento No No tenemos gustos suficientes Y por aquí También pide gustos Tampoco podemos tocar nada Podemos mejorar el burdero al máximo Eso sí No sé si dale No sé, no sé, no sé Y aquí Aquí no Aquí no, aquí no Aquí no Voy a mejorar aquí al máximo el burdel Voy a darle un nivel más Venga A ver cuánto cuesta ya meter en el burdel El 1100 Bueno Tampoco es tan caro Me parece a mí que voy a empezar a vender a valor Y es por aquí Vamos a vender unos cuantos Necesito dinero Esto fuera Hombre Esto fuera 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 Es que no tengo dinero estaría incluso por eliminar esta mierda pero bueno, lo vamos a dejar bueno, así así lo dejamos pues nada, lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado ya sabéis ya nos veremos en los siguientes y unidos al imperio un saludo